Bienvenidos. Ahora trabajaremos la prueba de independencia. Recuerden que esta prueba es para verificar si existe independencia o no entre dos variables, pero variables categóricas. Para ello veamos la siguiente situación. Se cree que las familias de altos ingresos generalmente envían a sus hijos a escuelas privadas y que las familias de bajos ingresos suelen enviar a sus hijos a escuelas públicas. Se escogen 1.600 familias al azar a fin de evaluar esta opinión y se obtienen los siguientes resultados. 506 familias de ingresos bajos mandaron a escuelas privadas. 438 familias de ingresos altos mandaron a escuelas privadas. 494 familias de ingresos bajos mandaron a escuelas públicas y 162 familias de ingresos altos mandaron a escuelas públicas. A un nivel de significación de 0.01, ¿existe evidencia de que el ingreso familiar tiene relación con el tipo de escuela? Entonces, en esta prueba, la hipótesis nula ha de ser que no hay relación entre estas dos variables, es decir, el ingreso familiar es independiente del tipo de escuela. La hipótesis alternativa será lo contrario, que sí tienen relación, que sí hay dependencia entre ambos. Bien, para poder trabajar esta prueba, en primer lugar debemos de hallar las frecuencias esperadas. Recuerden que las frecuencias observadas son los valores hallados en el experimento. 506, 438, es decir, estamos copiando los valores obtenidos en las encuestas. Bien, esas son las frecuencias observadas o frecuencias obtenidas realmente. Vayamos a calcular la frecuencia esperada, es decir, probabilísticamente cuántas familias de ingresos bajos mandaron a las escuelas privadas. Para ello, necesitamos el total de la fila y el total de la columna. El total de la columna, para encontrarla, sumamos en total cuántas familias mandaron a escuelas privadas y aquí, en el total fila, sumamos cuántas familias tienen ingresos bajos. Para ello, entonces hacemos la suma, la suma del primero del segundo. Bueno, no tenemos más y ahí tenemos entonces. Listo. Lo mismo, aquí sumamos, sería en total 1600 el gran total. Aquí también debemos de sumar. Y por ahí también, si sumamos, debemos de tener la cantidad de 1600. Entonces, eso coincide y así que no hay problema. Ya tenemos las frecuencias observadas y los totales filas y columnas. Entonces, ¿cómo encuentro la frecuencia esperada? Esta frecuencia esperada sería el total fila 1000 multiplicado por el total columna, que de esa columna hablamos de 944 y eso todavía partido por el gran total, que en este caso es 1600. Y ya tenemos entonces la primera frecuencia esperada. Y lo mismo, tenemos también para la siguiente frecuencia observada, la respectiva frecuencia esperada. Si sumamos, debe coincidir con 944. Hacemos lo mismo para hallar la siguiente frecuencia esperada, es decir, el total fila multiplicado por el total columna, que en este caso es 656, y eso partido por el gran total 1600. Ahora, procedemos a calcular la otra frecuencia esperada, a sumar, y deben de coincidir. Muy bien, ya tenemos entonces las frecuencias observadas y esperadas. Ahora, sabemos que para realizar esta prueba, vamos a trabajar en la distribución chi cuadrada. Así que necesitamos aquel valor que limita ambas regiones. El grado de libertad, para ello, será igual a... Los grados de libertad se encuentran quitándole uno al total fila, quitándole uno a la cantidad de columnas, perdón, quitándole uno a la cantidad de columnas, y quitándole uno a la cantidad de filas. Las multiplicamos y nos debe dar los grados de libertad. Bien, tenemos en total dos filas, ya, porque tenemos dos valores de la variable ingresos, y también tenemos dos columnas, privada y pública. Si quitamos uno a cada uno, y multiplicamos los grados de libertad, viene a ser uno. Por lo tanto, el valor crítico será igual, como estamos trabajando en la distribución chi cuadrada, la probabilidad sería 0.05, aunque en este caso nos dice 0.01, el problema nos dice trabajar a ese nivel de significancia, y también los grados de libertad vienen a ser uno. Entonces, tenemos 6.6349. Redondeado sería 6.635. Este es el valor que limita las dos regiones. Ahora, nos falta calcular el valor de prueba, el valor con el cual vamos a ver si decidimos rechazar o aceptar. La hipótesis, nula. Cambiamos nuestro nivel de significancia, por lo tanto, el de confianza también cambiaría. Bien, ¿cómo se hace este valor de prueba? Para ello, se va a utilizar el siguiente estadístico. Vamos a tener que hallar la suma de la diferencia de la frecuencia observada con la esperada elevado al cuadrado, partido por la frecuencia esperada. Es decir, primero tendríamos que hallar esta diferencia, que voy a resaltar de amarillo, elevamos al cuadrado, y la dividimos entre 590. Lo mismo hacemos con el resto. Y terminado ello, pasamos a la suma de estos valores. Con eso ya tendríamos nuestro valor de prueba. Así que veamos entonces cuánto es eso. Bien, igual. Y ponemos ahí 506 menos 590, esto elevado al cuadrado, y partido por todavía 590. Bien, cerramos paréntesis nuevamente. Ya tenemos el primero. A continuación vamos a agregar nuevamente la diferencia de 438 ahora menos 354, eso elevado al cuadrado, y partido por 354. Más, nuevamente, hacemos lo mismo, 494, restamos con 410, elevamos al cuadrado, y partimos por 410. Finalmente, y es el último, hacemos lo mismo. 162 menos 246, elevado al cuadrado, y ello todavía partido por 300 o 246. Muy bien, cerramos el paréntesis, y ya tenemos la de prueba. No olvidarnos entonces, que con esto ya podemos notar que, si agrandamos el valor para que se note mucho mejor, sería 77.78. O sea, prácticamente es un valor que cae en la zona de rechazo a un nivel de significancia de 0.01. Bueno, entonces, ya sabemos en conclusión, que debemos rechazar la hipótesis nula. ¿Cuál sería nuestra conclusión? Entonces, el ingreso familiar, sí tiene relación con el tipo de escuela. Muy bien, así que, nuestra conclusión sería, a ver, vamos a, ya, ahora sí, a ver, el ingreso familiar, si tiene relación con el tipo, con el tipo de escuela que los padres eligen para sus hijos. Bien, entonces, ya tenemos esta, esta conclusión. espero que se haya entendido y nos estamos viendo en el siguiente video. Gracias. Universidad Continental, el poder del conocimiento.